bueno buenos días estamos en piedra alaves a 13 de diciembre y estoy otra vez con el artesano turrón que si os acordáis el otro día estaba trabajando pues en este baúl que vemos aquí y entonces pues le vamos a ver verdad turrón si venga vamos a ver el resultado y cómo ha quedado el baúl una maravilla una maravilla un baúl tallado enteramente si en el que tenemos aquí una caja ya que un cajón que no se abre a no ser que levantamos la tapa le he metido aquí unos sistemas que he inventado y así que se puede abrir entonces es para guardar secretos para guardar joyas para guardar otras cosas y bueno qué bonito macho qué maravilla aquí ya está terminado este es el resultado el otro día estaba en bruto dijo pero hoy ya lo tenemos terminado sí hoy ya terminado vamos así que si alguien lo quiere aquí lo tenemos muy bien tío eres un artista y un artesano en toda regla vamos arrimanos un poquito más hombre a ver los detalles entonces que este cajón no se puede abrir si no levanta la tapa nada está está pillado por el sistema aquí le va levantamos la tapa aquí tiene unos sistematas y ya se puede abrir de esta forma nunca te pueden abrir aquí va el candado y de esta forma nunca te pueden abrir el cajón si lo transportas nunca se te caerá al suelo bueno muy bonito turrón en la buena por el trabajo hombre muchas gracias paco es una maravilla y digo la de siempre la cámara no le hace justicia de ninguna manera al trabajo como la mayoría de las cosas bueno turrón pues muchas gracias por por recibirnos en tu taller bueno ya os enseñaré el próximo trabajo vale los amigos